Bueno, entonces, eso, como le estaba diciendo, hoy día vamos a ver New Type Monoide, y después quedan una o dos clases más para terminar viendo monadas. Y después ustedes van a empezar a notar como una visión más global de las cosas. Esta es como la visión profunda y detallada de algunas cosas de programación funcional. Entonces, continuemos. Bueno, pues hoy vamos a revisar lo que es New Types y lo que son los monoides, que de todas maneras para ustedes eso va a ser segunda vez que lo han visitado, me imagino. Los contenidos van a ser estos. Y como les decía, el enfoque o nuestra energía la vamos a concentrar, yo creo que un poco más en la segunda parte, más que en la primera parte. Entonces, hagámonos una pregunta primero, para comenzar. Que es, acordémonos del operador que vimos ayer, que es este de acá, que es el operador de aplicativos, ¿se acuerdan? Que era para operar una función envuelta en una caja con un dato envuelto en una caja, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hacer eso? Lo averiguamos con los aplicativos, lo averiguamos con estos operadores. Y averiguamos también que el aplicativo, en el caso de la lista, generaba un comportamiento que era como combinatorio. ¿Cierto? Que era la función, con todos los elementos, ¿ya? Después la otra función, con todos los elementos, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos lograr otro efecto? ¿Otro efecto del operador asterisco en listas? Bueno, por ejemplo, en vez de combinaciones, quisiéramos un efecto de estilo zip. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera función, con el primer dato, la segunda función, con el segundo dato, etcétera. Entonces, si yo les dijera eso como ejercicio, ustedes, de forma muy válida, podrían hacer esto, lo que está acá en la primera figura. Y eso está bien, que crean un tipo de dato, como para envolver la lista. Cosa que después, con ese tipo de dato, ustedes lo agregan al aplicativo, lo instancian en el aplicativo, de la manera que ustedes quieren. Y ahí ustedes definen el comportamiento que desean. Que en este caso, estamos jugando a que queremos desear el comportamiento simples. Pero, paso a lo siguiente, que, en vez de usar data, se nos presenta esta oportunidad de usar new type. ¿Qué es más rápido? ¿Cuál es la justificación de querer usar new type? La única justificación, es que es más rápido, internamente, en la ejecución. ¿Y eso por qué? Porque data es como una manera explícita, y genérica, y completa, de definir un tipo de dato. Mientras que new type, es una forma, que tiene varios supuestos, pero gracias a su supuesto, evita el overhead, de envolver y desenvolver explícitamente, una estructura, que es como lo que tenemos acá. es que estamos creando zip list, que envuelve a la lista. Entonces, como que esta envoltura, al aplicar esta envoltura, nosotros estamos creando otro tipo de datos. Bueno, al hacerlo con new type, esta envoltura se vuelve como más económica. No es tan cara en términos, cuando yo digo económico caro, me refiero en términos de la eficiencia, y rendimiento del, finalmente del, del programa. ¿Ok? Así que, en concreto, new type sirve para, crear nuevos tipos, basados en tipos conocidos. Esa es la, la gran característica. Basado en tipos conocidos. Y es más eficiente. ¿Por qué no lo usamos entonces para todo? ¿Por qué no mejor abandonamos data, y usamos new type para todo? La razón es porque, new type tiene restricciones. ¿Ok? Que, primero, que solo se puede definir, un value constructor. ¿Ok? Y, y el value constructor solo puede tener, un campo. Con data no existen estas restricciones. Usted puede hacer una estructura, con varios value constructor, con varios campos, y, 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 y así hemos creado, por ejemplo, el, el estructura es como una tupla, etc. ¿Ok? Eh, es posible, usar deriving también igual que siempre. ¿Ok? El tipo reutilizado también debe derivar de los mismos type classes. Esa es una, una condición. Bueno. Entonces, ahora, eh, nosotros podemos, o sea, la, una de las gracias, entonces, de aquí, es que nosotros también podemos adaptar, el new type que hemos creado, como una instanciación a functor. Eh, de la forma que queramos, libremente. Entonces, por ejemplo, supongamos que, que una tupla, AB, recordemos que AB se refiere a los tipos, así como entero, string, por ejemplo. Supongamos que eso sea un functor, y, pero nosotros, imagínense, imagínense que, imagínense que quisiéramos que FMAP, actúe, no solamente en B, que es la condición que tenemos, eh, por, por la limitación del functor, sino que actúe, no. Entonces, nosotros lo que podemos hacer, es que, eh, podemos, crear un new type, ¿ok? le llamamos par, por ejemplo, y le damos vuelta a los tipos, B y A, y ese, esos tipos B y A, van a venir del par normal, que está definido como AB. Entonces, con esa manera de, de exponer la estructura, nosotros cuando se lo pasemos al functor, le vamos a entregar al functor como par B, y con el A pendiente. Y de esa manera vamos a poder, hacer el efecto functor, eh, para que actúe en A y no en B. Algo que no hubiese sido posible, con el, con la tupla por defecto. Eh, algo que, que aclararles, cuando se refería a Value Constructor, cuando solo puede haber un Value Constructor, ¿ok? Value Constructor se refiere a esto. ¿Se acuerdan? Cuando están con los pipes separados. Ya. Entonces, eh, de esta manera podemos hacer, FMAP en la primera componente, algo que no podíamos hacer nada. Supongamos FMAP por 100, algo sencillo, del par 2, 3, bueno, queda ahí, actuando en la primera. ¿Ok? Lo mismo, reverse, etcétera. Para que esto funcione, habría que implementar esto, por supuesto. Como en este ejemplo, nuestro ejemplo de Juyete, tengo que implementar estas dos cosas, y después lo abajo funciona. Bueno, otra cosa también con Newtile, es que además de rápido, Newtile es más perezoso, o lazy, que data. entonces, eh, bueno, la razón es que, interna, es que representar los valores de los tipos definidos con Newtile, puede hacer eso, en fondo. O sea, Haskell puede representar los valores de los tipos definidos con Newtile, tal como los originales, como que utiliza la, la, la presentación original, teniendo en cuenta, que los tipos ahora son distintos. De esa manera, se cuelga un poco de los, de los tipos conocidos, y puede aplicar peteosidad, cuando, cuando a veces puede ser súper conveniente. Como en el ejemplo que sale ahí. Supongamos que estamos creando un, un nuevo booleano. O sea, estamos como, supongamos que estamos redefiniendo, reinventando la rueda, y creando el booleano de nuevo. Entonces, el booleano, simplemente, nuestro booleano lo va a llamar cool bool, cool bool, de un booleano. Es como que lo estamos empaquetando, con la technical Newtile. Con una, con una envoltura, ojo que esta envoltura, no tiene nada que ver con la envoltura de la caja, y, no, no tiene mucho que ver con la envoltura de la caja, nuestra analogía con el, con el funtor, el aplicativo, ¿qué? Este es más como una redefinición. Y, y bueno, lo que puede pasar es que, si nosotros hacemos una función, que, no le interesa mucho el valor que hay en el cool bool, y retorno a un string, nosotros podemos llamarla con un valor, mal, mal definido, y va a funcionar igual, por la pd-sociedad. Esa es la, esa es la gracia de la pd-sociedad, que, es como que dice, tengo una función, tengo un parámetro, y se da cuenta que, la respuesta, va a ocurrir independiente de lo que hay acá, le da lo mismo. Entonces, como que se da cuenta, y dice, ah, ya entonces, hello, y nunca calcula lo que hay dentro. Esa es la, es una de las ventajas de la pd-sociedad, o laziness. Bueno, como, como resumen, esto es una buena slide, esta, resumen de, de tres cosas que uno puede confundir, a esta altura. Entonces ahora, con esto, ustedes van a ver súper claro. Primero, tenemos tipo, tenemos new type, y tenemos data. Son tres cosas. Tenemos un ecosistema, de, de tres palabras claves, con las que podemos, construir, o definir, cosas, para nuestra conveniencia, en la programación. Entonces, type, es para crear sinónimos, de un tipo, ya que en inglés, simplemente, los types, son synonyms, y, 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 y es simplemente como un alias, nada más. Es como lo más sencillo que puede haber, aquí no hay nada, nada tan elaborado. Entonces, es solamente para, dice, como dice la frase, solamente para efectos descriptivos, para darle un nombre más breve, algo que podría ser más verboso. Nada más que eso. O darle un poco más de claridad a un programa. Pero, netamente, eso es netamente, solamente una cosa como más, estética para la programa, para el programador, para los ojos del programador. ¿Ok? Para las buenas prácticas de la programación, en términos de, de nombres de cosas, etcétera. La segunda, es la que acabamos de ver. Es new type. Entonces, es para crear un nuevo tipo, reutilizando tipos de datos. Ahí está el ejemplo del par. La utilidad, facilitar la insensación a type classes. También, y la otra utilidad, por supuesto, es la velocidad que tiene. Que es más rápido que la creación de un data. Y data, bueno, data es la manera más general, y más completa, de hacer un tipo de dato. Es el que tiene todas las posibilidades. Y, y es para crear tu propio tipo de datos, como desde, desde cero, con total libertad, con total control. ¿Ok? Entonces, entiendan bien los tres tipos, y sepan cuándo convendría ocupar uno, cuándo no convendría ocupar uno. Lo importante es que tengan eso claro. ¿Dudas hasta ahora con, con new type? ¿O con alguno de los otros? ¿No? Ya. Ahora vamos a cambiar de tema. Por si acaso, si alguno tiene la mano levantada, no, aquí, en este momento, no estoy viendo a los participantes. Así que, háblen nomás, si tienen una duda. Háblen o lo escriben por chat. Ya. Ya. ahora vamos a pasar a monoides. Primero que todo, ¿a alguien le suena conocido a monoides? Dentro de lo que han visto en su carrera. ¿Les suena, no? ¿Lo han visto en algún lado? ¿No? Digan no nomás con confianza. Así que no, así que no les suena. ¿No? ¿No se acuerdan? Esperen. Parece que yo estaba con problemas. ¿Me escuchan? Sí. ¿Estoy bien? Vale. Ok. Estoy acá con internet. No es muy buena. No tengo buena internet acá. Ya. ¿Les suena? Entonces, parece. Ok. Bueno, monoides es algo que no es complicado. Si es simplemente la palabra que... que... puede como que decir muy poco. ¿Cierto? Ya. Quizás para nosotros, que somos los de computación. Vamos a ver lo que es un monoide. Les va a quedar súper claro hoy día. Entonces, consideremos las funciones... Partamos con un ejemplo, ¿ok? Todavía no va a venir la definición de monoide. Este es como el preámbulo. Vamos a calentar motores. Entonces, consideremos las funciones producto y concatenación de lista. ¿Ok? Nosotros las conocemos. Son bastante familiares para nosotros. Nosotros sabemos que tenemos producto, ¿cierto? Producto de 2 y 3. Y concatenación de lista. También sabemos que cómo funcionan. No hay ningún problema. Esos operadores también son infijos. No hay ningún problema. Ya, yo los puse prefijos nomás. Y ambas cumplen... Ambos operadores cumplen con lo siguiente. Si es que lo han notado. Que es... La función... Toma dos parámetros. Es binaria. Toma un A y un B. Los parámetros y valor retornado son del mismo tipo. O sea, tanto el A como el B como el resultado C son del mismo tipo. Y existe un valor identidad. ¿Cierto? ¿Cuál es el valor identidad? Bueno, en el producto sabemos que el valor identidad es el 1. ¿Cuál es el valor identidad en la concatenación de lista? ¿Cuál sería? Lista vacía, correcto, ¿cierto? Si nosotros tenemos entonces una lista ahí y la concatenamos entonces la identidad tiene que ser algo que no cambia no va a cambiar al otro operador. ¿Ok? Y... Pense. Falló aquí un símbolo. Ahí sí. ¿Cierto? Entonces esa es la identidad en la lista. Correcto. Bien, Alex. Ya. Entonces, además de todo eso tenemos que se cumple la asociatividad en ambos. Y aquí vemos nosotros podemos hacer es una frase y podemos poner paréntesis de las formas que queramos y esto igual de todas maneras va a seguir saliendo es una frase. O sea, los paréntesis permiten ordenar permiten cambiar el orden en que se van a hacer los cálculos pero no cambia el resultado. Es importante. O sea, la propiedad de la asociatividad y lo mismo en el producto no tenemos ningún problema. Bueno. Lo que acabamos de ver las propiedades recién identificadas corresponden a un monoide. Eso es un monoide. ¿Ok? Siendo más preciso un monoide es un conjunto o sea, es una función un elemento de identidad y un conjunto de valores todos esos construyen un monoide. Entonces en este caso por ejemplo si estamos hablando del producto ok, el producto el uno y los números forman el monoide. ¿Ok? Quizás como para como para que lo revisen tengo la duda si formalmente en las matemáticas el conjunto de los números también pertenece al monoide o es como que formalmente solamente hay que decir que es el producto y la identidad. ¿Ok? Pero lo digo para que entiendan que también hay un conjunto de números que participan en el o un conjunto de elementos mejor. Un conjunto que participa en esto. O sea, teniendo la función y el elemento de identidad por sí solo no se puede hacer mucho. Nos falta el conjunto con el cual podemos operar. Entonces, en ese sentido probablemente el monoide tiene correspondería a que uno incluya ese tercer aspecto que es el conjunto. Entonces, un monoide es un álgebra que tiene una función binaria asociativa y un valor que actúa como identidad. Entonces, pregunta inmediata ahí. Al tiro como para que sepan a qué no es un monoide. La función división y resta son monoides si y no y por qué. Porque no son asociativas. O sea, la división o no. Sí, correcto. No son asociativas. Ustedes pueden probar fácilmente que no son asociativas. Entonces, era como para que vean que como que hay que fijarse bien si son monoides o no. Como por muy simple que parezcan las operaciones a veces no son mono. Bueno, en relación a monoides entonces y en relación a Haskell tenemos el type class monoid que afortunadamente existe. Y el type class monoid es un comportamiento que está construido con esta función. Con empty, mappend, mconcat y una implementación por defecto de mconcat. Como por si acaso uno no lo tuviera claro como tendría que ser. O sea, si nosotros construimos un tipo de dato y queremos que este sea un monoide tendríamos que poder implementar todas esas funciones. Darle una implementación y definir el comportamiento monoide. No es complicado para nada. O sea, de hecho, esas funciones, fíjense, empty simplemente retorna un valor del mismo tipo. mappend recibe dos valores y retorna un tercer valor que es la operación. En fondo, mappend es la operación misma de a operado con b da igual c. mconcat es la única que es menos trivial que es un compuesto porque es llamar varias veces el mappend en el fondo. Que es como si tuviéramos una lista ya no solamente dos operandos sino que n operandos y queremos hacer el primero con el segundo con el tercero con el cuatro hasta el enésimo y retornar por supuesto un resultado. Entonces, tenemos la función lista incluida como para tenerlo. Pero realmente hablando, así como estrictamente hablando las dos primeras son las más importantes. ¿Ya? Sigamos, entonces. Bueno, lo que sale abajo dice que notamos inmediatamente que solo tipos concretos pueden ser monoides. Tipos concretos son los tipos que ya tienen todo bien definido acá. Los monoides deben cumplir las siguientes tres propiedades que tienen que ver con lo que ya vimos. Y de hecho es importante porque ya vamos a entender el empty y de hecho vamos a entender al tiro el propósito del empty. Primero, empty con operado mapping con cualquier elemento x tiene que dar x. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? ¿A qué se está refiriendo en el fondo? ¿A cumplir qué cosa? Que cualquier operando ¿Elemento neutro? Elemento neutro, sí. Identidad. Y justamente el número uno. Entonces, empty tiene que ser un elemento identidad que signifique identidad en un elemento neutro también digamos para x. El segundo es lo mismo orden inverso ya esto es como por tema programación x con empty también x y después x con y operado y operado con z pero x con imparéntesis esta es la asociatividad y ahí está el otro lado tiene que ser lo mismo entonces estamos diciendo identidad asociatividad perfecto estábamos diciendo lo mismo que hemos dicho antes pero más en programación más en el en el sentido del monoide de Haskell entonces la asociatividad la asociatividad es importante porque dice en el fondo que no importa en qué orden hagamos mapen sobre una lista de monoide eso es súper importante porque podemos tener una lista una lista de elementos y es importante tener la garantía de que da lo mismo el orden en que la operemos si vamos a sacar un resultado de toda la lista entonces hagámoslo en cualquier orden eso es súper bueno tener esa garantía las listas son monoide o sea de hecho ahí está esto esto no tienen que hacerlo ustedes por si acaso cuando ustedes ven la lista ven el maybe ven el either o ven algún otro de esos conocidos y ven esto yo se lo estoy mostrando en términos ilustrativos nomás pero ustedes no tienen que implementarlo o sea ustedes lo utilizan entonces la lista es un monoide y implementa por supuesto lo que ya conocemos identidad y concatenación de lista aquí como que parece ser como una trampita porque como que el mappend es la concatenación de lista del símbolo pero como que habría que decir ¿y cuál es la implementación del símbolo ¿cierto? es como que como que chuteó la responsabilidad de cierta manera bueno y ahí ustedes pueden probar ¿ok? entonces pueden probar inmediatamente por ejemplo 1, 2, 3 mappend ok de no sé 4, 5, 6 ¿ya? y van a ver que están haciendo lo mismo que la concatenación de lista y vean bueno y vean o sea ocupen las mismas combinaciones que se producen como empty con una lista no empty etcétera etcétera también veamos el concat que está al final no sé mconcat ok y vamos a hacer entonces una lista de listas ojo ¿cierto? porque el mconcat va a recibir como argumento una lista del monoide y el monoide es una lista entonces por eso estamos hablando de una lista 2, 3 1, 2 10 11 ahí y si se fijan concatena todo ok es como 2, 3 concatenado con 1, 2 concatenado con 10, 11 por eso es que forma una lista plana ya ok entonces si van teniendo dudas chicos la idea es que me pregunten no que hablen participen no yo voy a decir avanzando estamos ya ya entonces ahora volviendo a lo primero del monoide que es que vimos que el producto y el 1 vimos que con el producto y 1 los números pueden ser monoides ¿cierto? entonces el monoide producto en el fondo los números pueden ser monoides de más de una forma y también tenemos la suma donde la identidad sería 0 ok y también cumple con las leyes también podría haber o sea supongamos que puede haber más también entonces ¿cómo implementar los monoides? esta es una duda como más de programación no es una duda así como fundamental de matemática ahí está todo resuelto sino que la programación tiene como este problema que es como si uno gasta si uno se gasta la definición de número como monoide en producto después ¿cómo va? ¿dónde le va a quedar espacio para definir el comportamiento de monoide de suma ¿cierto? o viceversa bueno para eso podemos utilizar new type new type y por eso se justifica un poco el avión pistón entonces podemos definir un new type de producto de A ok y y lo mismo podemos hacer como new type de suma de A entonces como que le damos los nombres del monoide que va a corresponder y después se implementa después claro uno implementaría el 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 new type producto como monoide entonces si se fijan Empty es producto uno es como que es como que hemos le hemos hecho una estructura a los números entonces por eso todos van a tener el prefijo producto es como el constructor de valor producto uno ok entonces la entidad es producto uno el mappend es con con producto X producto Y da producto y internamente multiplica X con Y y trae un nuevo producto ese monoide existe no es necesario que lo implementemos entonces nosotros hacemos import data punto monoid y ahora ustedes pueden hacer la misma operación de hecho o sea pueden hacer los ejemplos que salen abajo por ejemplo get product de product de 3 mappend product de 9 ok y les da claro 3 por 9 27 y y por qué no salió la estructura porque le hicimos la función que es product nada más que por eso como se acuerdan de los registros cuando uno puede acceder a un campo es nada más que eso ok entonces lo mismo se puede hacer para la suma y ahí uno tiene una forma de de tener monoide para suma monoide para producto estos son ejemplos por supuesto esto como veanlo como ejemplos de cómo uno va construyendo monoide después vamos a ver un caso mucho más útil bueno el último ejemplo también puede ser relevante que es get product ok compuesto con mconca compuesto con map de producto ok de 3 números y si se fijan lo que hace entonces esto que es mapea producto sobre esto como para construir veamos esa pura parte crea 3 productos si se fijan y y esos 3 productos quedan en la misma lista es el mapeo es un map un map sencillo el map que ustedes conocen y luego de eso mconcat cierto bueno vamos a reutilizar acá mconcat map product y ahí tenemos el resultado pero en estructura producto y después el otro es simplemente get product también esto como está como aquí quizás esto se los digo pero no se ven a confundir que uno también le puede aplicar eso creación de función ok y y eso es porque justamente calza con que hay una evaluación que se está haciendo pero pero en el fondo como para que entiendan el punto lo que permitiría es que uno podría tener eso y lo guarda como una función ahí y después uno simplemente aplica la función y funciona esa es la gracia de la composición bueno también existe el n que es algo que existe en Haskell que el n es un como una estructura que retorna true si alguno de los operandos es true ok entonces como está implementado está implementado así obviamente la identidad de esto sería el false ya que true con false sigue dando true pero si nosotros tenemos un false y le aplicamos un true sale true entonces la identidad solo es false y la la operación es x o y claramente en base a la definición que queremos darle al comportamiento que uno le queda la ley entonces es monoide existe ustedes lo pueden probar ahí también get any y por ejemplo any true mapen any false solamente para probar importando el data punto monoide tienen estas cosas disponibles después tenemos el ordering ¿se acuerdan del ordering que era es un time class déjenme ver si podemos ver perdón es un ordering es el tipo de datos lt equals y greater than ok entonces ordering puede ser un monoide ok sabemos que la identidad sería igual y y la operación bueno acá está como menor igual menor igual con cualquier cosa es menor igual ¿cierto? equals con cualquier cosa es cualquier cosa y mayor igual con cualquier cosa es mayor igual esto va en el mismo orden o sea esto está sensible al orden en que se define por eso es que funciona porque para que pase esto tengo que haber descartado los dos primeros casos ok o sea al hacer mappens se considera el orden izquierda a menos que sea un igual ahí igual lo dejé escrito porque como tomando por el papel en el lugar de alguien que lo ve en plena vez parece súper arbitrario como esa definición así como como antojadiza nomás por alguien pero tiene sentido que se semeja a ir verificando hasta encontrar una desigualdad fíjense si nosotros comparamos hola con oli sabemos de antemano que hola hola es menor que oli porque al momento que comparen a con i la a va a ser menor que la i y eso efectivamente va a ir ocurriendo con el ordering ya que tenemos igual con igual igual con igual ok ya en el fondo porque la idea es la siguiente entonces uno compara h con h ya y entrega igual entonces tenemos un equals después tenemos o con o entrega un equals entonces equals con equals sigue dando equals después l con l lo mismo y llegamos a la con i ok y es menor o igual o menor que perdón menor que y queda equals con menor que y gana el menor que aquí ok entonces si se fijan tiene un montón de sentido bueno y también también por supuesto tenemos maybe nuestro famoso maybe que lo ocupamos como como caso de estudio en casi todas estas cosas podemos asumir lo siguiente que si maybe con el tipo a definido internamente es un monoide entonces a también lo es se puede asumir eso y si asumimos eso entonces al momento de que maybe sea un monoide tenemos que poner como requisito que a también es un monoide y eso puede traer utilidad ya que al momento de definir el mappend entre un just y otro just podemos chutear la responsabilidad de cómo se va a comportar la operación simplemente haciendo m1 mappend m2 ya que también van a ser monógenos y como que la chuteamos no tenemos que definir ahí qué es lo que va a pasar bueno están los otros casos básicos como empty tenemos nothing las combinaciones de nothing que se fijan nothing como que es la identidad no le hace ningún daño al valor y después tenemos los tests acá y pueden probar pueden probar por ejemplo just lt mappend nothing les va a dar así fíjense acá just el último el zoom existe si es que importaron data.monoid entonces fíjense aquí aquí como que se manifiesta mejor que el mappend entre dos maybe que dentro tienen el monoid de zoom funcionó perfecto o sea se encargó el comportamiento monoid interno y funcionó bien se encontró y se utilizó entonces just con just fue definido como como encargar a que se haga la parte de adentro también como monoid y se hizo bien porque también era monoid bien definido y hizo la zoom como un nuevo zoom si se fijan si se fijan lo que estamos haciendo si ustedes se preguntan ¿por qué estamos haciendo todo esto? así como ¿por qué no simplemente me largo programar normal nomás y me dejo elesear con esto? uno debería pensar así pero nosotros estamos en un paradigma distinto que es como construir nuestras herramientas que después nos van a permitir hacer una programación súper abstracta en el que pocas palabras de programación pocas líneas de programación estén haciendo mucho mucho por debajo estamos como invirtiendo un montón en diseño y en construcción de herramientas para llegar a ese punto muy ideal que es después ya que uno tira una línea y hace todo que sabemos que si no construimos no llegamos a ese instante y nos quedan todos hemos pasado en algún momento los primeros años de estudio con estos códigos gigantes que a veces hasta ni siquiera hacíamos una función sino que la misma función estaba el cuerpo de la función estaba presente varias veces ¿cierto? o sea como el otro extremo ¿ya? súper extremo pero para que me sigan la idea bueno ¿y qué pasaría? esto como datos externos no es obligación que ustedes asuman que no es obligación asumir que el A también sea un monoide también ustedes pueden decir ok voy a crear un maybe donde el A quizás no sea un monoide entonces se van a hacer cargo ustedes de que esto quede bien definido acá y aquí hay un ejemplo así como supongamos que ya no va a ser monoide entonces fíjense que no se pone el requisito y nos encargamos aquí de terminarlo no podemos encargar con un mapping ni nada de eso como hacia el contenido de interior entonces lo terminamos acá y este en este caso lo único que se hace es que se queda con el primer just que pilla nada ok si es que hay un just por supuesto entonces supongan just A con just B da A nothing con just B da just B just A con nada da just A o si tienen varios ahí nothing just just da el primer just que pilla esto es como totalmente un ejemplo jullete no es que este tenga que ser el comportamiento de un monoide maybe con A no siendo monoide y y bueno después tenemos después tenemos Fault ok y esta parte es interesante y aquí estamos llegando prácticamente al final que los monoides son de gran ayuda para realizar Fault en estructuras de datos si nosotros creamos un monoide y utilizamos Fault en el contexto de monoide se nos abren las puertas para reutilizar mucho de lo que hemos programado y y dejarlo de una manera súper modular lo que es la operación que se hace en el Fault y el comportamiento del Fault en nuestra estructura propia que tengamos custom se va a entender acá las siguientes lámin entonces dado que hay estructuras foldables entre comillas Haskell provee de un typeclass foldable ok esto es como una versión más general del Fault que conocemos entonces es como para tipos a los que uno querría que se les pueda hacer Fault así como Functor era para los tipos que implementaban FMA existe también Foldable para los tipos que quieren hacer Fold entonces nosotros tenemos que incluirlo import data foldable as F es importante importarlo en el modo qualified qualified significa como as algo como darle un apogo entonces después todas las llamadas de foldable van a ser F.algo es aconsejable hacerlo así porque si no van a tener van a tener ambigüedad algunas funciones que van a tener el mismo nombre como eso ahí noten la generalización noten noten como el primer fold estaba pensado para listas y el fold genérico está pensado para cualquier cosa eso es interesante y por eso que sale el T que es como el tipo de dato que quiere pertenecer a foldable entonces T es foldable y queda como T A como no sé por ejemplo maybe de un entero para que se hagan una idea y un caso muy útil para esto son los árboles son los árboles ¿y por qué? porque podemos hacer operaciones sobre los árboles ocupando este mecanismo de fold genérico con el type class foldable y y se nos facilita mucho la operación que hacemos sobre ello vamos a verlo aquí en esta parte y el ejemplo que sale a continuación entonces supongamos que tenemos un árbol que ya sabemos cómo implementar un árbol no hay ningún problema de hecho de hecho hagamos lo siguiente a ver como estamos que vamos a terminar como en unos pocos minutos entonces vamos a yo acá tenía un árbol implementado pero yo voy a implementar el mismo que sale en el álbum entonces ya hagámoslo a ver sería entonces se hace un archivo y pone hacemos el tree empty node a tree a tree a son como las ramas del árbol deriving show read y más ya entonces para instanciar foldable debemos implementar esa función que viene en el type class del foldable ya pero esa es obviamente entonces tenemos que implementar tree como instancia de foldable entonces ah y acá import data foldable as f entonces instance tengo que poner lo mismo que está en una foto por eso no lo puedo copiar ahí igual le sirve para programar igual es necesaria esa memoria muscular que uno tiene que tener los dedos igual es necesario entonces foldmap f node con la rama y acá entonces f llamamos fíjense llamamos recursivamente a foldmap de f con l y en la rama fíjense en la rama juntamos con mappend f x que es como la la operación sobre el valor f y después hacemos mappend nuevamente sobre la rama derecha f punto foldmap f r entonces es como ¿se acuerdan cuando hicimos el quicksort? se parece mucho como lado izquierdo lo concatenamos con este valor en particular lo concatenamos con lado derecho y eso recursivamente va a ir abriéndose en ramas y ramas y va a pasar lo mismo de forma recursiva se dan cuenta que no hemos no hemos dicho cómo va a ser el árbol todavía o sea no hemos dicho cómo va a ser el mappend del árbol déjeme una cosita acá creo que y falta una parte más que sería el instance ah déjeme revisar claro y y tenemos que hacer también que sea monoide el árbol es importante eso es importante que tenemos que hacer que el árbol sea monoide déjeme ver si eso lo tengo implementado en los archivos que tengo aquí déjeme ver no no lo tengo acá hagamos algo se los voy a dejar de tarea para que lo hagan con calma y lo realizamos y de hecho lo van a realizar en la ayudantía que es que tienen que también lograr lograr implementar que el tree sea un monoide porque ustedes van a ocupar fíjense que van a ocupar mappend entonces si ustedes ven que se tiene que ocupar mappend tiene que ser monoide entonces no que ahora ¿cuál es la gracia entonces cuando cuando tiene esto implementado es que si supongamos que tenemos un árbol ejemplo este en particular con algunos nodos algunos hijos un nodo que tiene el 5 tiene el 3 y el 9 como hijo y el 3 tiene el 1 el 6 y el 9 tiene el 8 y el 10 entonces luego teniendo implementado lo que vimos delante nosotros podemos hacer cosas como lo siguiente como fold una suma partiendo de 0 de todos los elementos del árbol listo sale el resultado del 1 fold producto de todo lo del 1 partiendo del 1 de todos los elementos del árbol sale todo el producto o por ejemplo revisar si existe el 3 en el árbol entonces le pasamos la lambda que recibe un x y pregunta any any de x igual a 3 y ese lo va a ir acumulando en todos los elementos entonces si aparece un solo true ese true va a absorber a todos los false y va a tener true porque efectivamente existe un 3 o también podemos decir fold map y transformar todos los elementos del árbol en una lista ok entonces recibimos un elemento y lo convertimos en lista y sale el árbol convertido en lista entonces se dan cuenta que es lo que les dije en antes que estamos invirtiendo harto en construir para que el momento de utilizar sea lo más fácil posible ese va a ser de cierta manera nuestro paradigma en varias clases como para que como para que sepan de repente qué están haciendo que yo sé que les puede salir esa pregunta como qué estoy haciendo al final cierto pregúntenselo pregúntenselo hortas veces qué estoy haciendo y traten de responderse ustedes mismos qué están haciendo ya chicos entonces les dejo les dejo que hagan funcionar esto porque les va a ayudar bastante y prueben esos mismos ejemplos y prueben más ejemplos eso chicos por hoy día eso fue estoy en breve en la clase pero yo encuentro que está bien el tiempo igual era no era trivial lo que vimos hoy día así que está bien ya chicos entonces mañana mañana tienen ayudantía recuerden vayan a la ayudantía yo sé que hay algunos que están yendo regularmente así que los felicito y el resto vayan a la ayudantía porque es la manera de consolidar los aprendizajes con la práctica nos vemos chicos que estén bien chao profe gracias chao profe no 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 no